Estimados empresarios, buenas tardes. Desde Prompedú esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Les agradecemos por participar esta tarde. Les saludo a Juan Carlos D'Aidans y a nombre del Departamento de Facilitación de las Exportaciones de Prompedú, les doy la bienvenida a este webinar exportador en materia financiera. Hoy presentaremos el tema Fondos de Garantía para la Reactivación Económica. Para ello contaremos con la participación del estudio de abogados Horn, Echandilla y LEM. Gracias Juan Carlos, buenas tardes con todos. Gracias por la participación en este webinar y también gracias a Prompedú por la oportunidad. El primer tema que vamos a abordar es el programa Reactiva Perú, que ha tenido bastante cobertura en medios en las últimas semanas y que ha sufrido algunos cambios. La versión inicial de que creó el programa fue a mediados de marzo, luego de la declaración del estado de emergencia. Luego se hicieron algunos ajustes, algunas modificaciones. Posteriormente salió el reglamento operativo que resumió y consolidó varios lineamientos y conceptos. Y finalmente ya ahora estamos en la etapa de implementación. Como todos saben ya muchas empresas han solicitado y ya están firmando incluso contratos de crédito con varias entidades financieras locales. En esta presentación no voy a entrar a detalles de qué norma o cuál modificó determinado aspecto. Simplemente para facilitar el entendimiento y hacerlo un poco más didáctico, se ha hecho un resumen y se han consolidado ya la versión, digamos, actual de lo que es el programa Reactiva Perú. Y un poco ya con la experiencia de cómo se ha venido manejando a nivel de ambos, que ya lo comentaremos en el transcurso de las diapositivas. Ahora bien, ya para entrar un poco más de lleno a lo que es el programa Reactiva Perú, obviamente surge como un mecanismo para darle facilidades a las empresas de que accedan a créditos con entidades del sistema financiero fondeadas por el Estado peruano, por el BCR y con un porcentaje alto de cobertura de garantía, con lo cual garantía nacional, el Estado, con lo cual se reduce el riesgo considerablemente, el riesgo crediticio de todas las empresas que quieran acceder a este financiamiento. El monto total que se maneja asignado a este fondo es de hasta 30 mil millones de soles que se va a ir colocando paulatinamente. Pero hay una fecha que es hasta fines de junio, como les decía, ya se han ido colocando montos importantes. Este programa está dirigido en principio a todas las empresas. No hay ninguna distinción ni por tamaño, ni por rubro o sector. E incluso la norma hace referencia a que comprende también personas naturales que realicen actividades empresariales, es decir, aquellas que tengan un RUC como persona natural con negocio, también podrían en principio acceder a los beneficios de este programa. La característica esencial es la finalidad, es decir, estos créditos a los que las empresas van a poder acceder y ya lo están haciendo, solamente pueden ser destinados como fondos de capital de trabajo. La idea es que sirva para afrontar y cubrir obligaciones con trabajadores y con proveedores de bienes y servicios en el corto plazo y está destinado para que justamente se asegure la continuidad en la cadena de pagos. Como veremos más adelante, hay ciertas restricciones respecto a lo que pueden hacer o no las empresas. Pero como repito, estos fondos son destinados para capital de trabajo. Acá en el segundo slide, un poco se resume lo que acabo de comentar de una manera un poquito más didáctica. El gobierno garantiza hasta un porcentaje los proyectos que otorgan las empresas del sistema financiero. Quienes a su vez son fondeadas por el Estado peruano. Repito, solamente capital de trabajo. Ahora bien, dije que todas las empresas pueden en principio acceder a este programa. Sin embargo, las normas han establecido ciertos requisitos que los explico a continuación. El primero está referido a clasificaciones crediticias bajo central de riesgo de SBS. La norma ha establecido un estándar de que la empresa que aplica el crédito debe tener una clasificación normal o con problemas potenciales al 29 de febrero del 2020. Esa fue la fecha de corte que estableció la norma, es decir, 15 días antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional. Ese es el primer filtro. La norma también precisa de que si no se cuenta o no se contaba a dicha fecha con clasificación o estar en una categoría diferente, tenías que acreditar que no tenías una calificación crediticia menor durante 12 meses previos al otorgamiento del crédito. Y finalmente la norma aclaró que se considera categoría normal, aquellas que no cuenten con clasificación alguna en los 12 meses previos al otorgamiento del crédito. Esos son los lineamientos que puso el programa Reactiva Perú respecto a toda clasificación crediticia de las empresas. El segundo punto, que también en su momento fue aclarado, es no estar vinculada a la entidad financiera otorgante del préstamo. Obviamente esto busca transparentar el mercado, que no hagan conflicto de intereses, etc. Definitivamente está clarísimo que se refiere solo a la entidad financiera que presta el dinero a la empresa. Entonces, podría estar una compañía vinculada a otro banco al cual no acuda y no estar en curso dentro de este impedimento. Entonces, mientras que no haya vinculación entre la empresa que pide el préstamo y el banco o la entidad financiera que se lo otorgue, no habría ningún problema. Un tercer requisito es el no tener deuda tributaria mayor a una UIT que fuera exigible en cobranza coactiva al 29 de febrero del 2020. Se precisa también que las deudas tributarias tendrían que ser anteriores al ejercicio económico 2020. Entonces, si es que se cumplen con esos requisitos, es decir, podrías tener una deuda tributaria menor a una UIT y igual calificar o que no fuera exigible en cobranza el 29 de febrero, sino que tal vez justo se hubiera dado la cobranza coactiva entre el 29 de febrero y la declaración del estado de emergencia, que fue a mediados 15 de marzo. Entonces, ahí hay una ventana también. Ese es el umbral que puso el programa para efectos de deudas con SUNAT. El cuarto requisito que pusieron es no estar comprendido en la ley 3737, que, bueno, esa norma, como todos saben, fue la ley que se hizo para asegurar el pago de la reparación civil al estado. Básicamente, casos en los que estuvo implicado, pues, este típico caso, caso de Odebrecht, OAS, etcétera, ¿no? Entonces, unas empresas que estén en esa, en esa, en ese marco de la norma, no podrían acceder tampoco al programa reactivo. Y, por último, el quinto requisito para acceder al préstamo que se dispuso en el reglamento operativo es que la empresa no se dedique a desarrollo o fabricación de productos incluidos en la lista de exclusión. Bueno, el reglamento operativo incorporó un anexo bastante extenso, donde consta una lista de diversas actividades que se consideraron que estaban excluidas. A manera de ejemplo, podemos mencionar empresas relacionadas a actividades de juegos de azar, casinos, tragamonedas, o empresas que dedican actividades que puedan ser consideradas, pues, contrarias a la, contrarias a la moral, o incluso también otras que contaminen el medio ambiente. Entonces, hay, hay varias, varias actividades o rubros que están consignados en esta lista. Entonces, si una empresa cumple con las cuatro primeras alineamientos o requisitos, pero estuviese dentro de las actividades comprendidas en la lista de exclusión, tampoco podría acceder a este programa. Ahora bien, con relación a las condiciones del préstamo, vamos a mencionar lo principal. En cuanto al plazo, se establece un plazo de 36 meses que puede incluir hasta 12 meses de gracia, según lo requiera la empresa. El monto máximo de financiamiento por empresa es de 10 millones de soles. Este es un programa de financiamiento única y exclusivamente en soles. Como veremos más adelante, ese límite de 10 millones de soles no significa que cualquier empresa pueda acceder a un financiamiento de esa magnitud. Ya lo, ya lo, ya lo explicaré luego. Y finalmente, con relación a la tasa de interés, que este tema fue bastante controversial. Hubieron varias, varias idas y venidas. La norma siempre dejó claro que la tasa de interés para la compañía la fijaba la entidad financiera. Pero ya este tema ha sido aclarado, como comenté al inicio, ya el programa está en ejecución. Y en la práctica lo que se ha hecho es que la tasa de interés que le ha cobrado el Estado, el BCR, a los bancos, ha sido bastante pequeña. Y luego han hecho subastas, entiendo que ya van por la tercera o la cuarta, y han ido adjudicando montos de colocación para estos préstamos a los bancos que han ido ofreciendo las tasas más bajas y más competitivas. A la fecha, el promedio de las tasas en todos los casos es menor a 2%, 1.6, 1.7, varía. Con lo cual obviamente se ha mantenido el espíritu de esta norma de que sean financiamientos con tasas bajas. En algún momento, cuando recién se dio la norma, se comentó, circuló en redes, etcétera, en prensa, que los bancos estaban ofreciendo préstamos con tasas de 6, 8% bajo este programa. Lo cual obviamente atentaba contra la naturaleza del mismo, que es permitir que la cadena de pago se mantenga en esta coyuntura, en esta coyuntura del estado de emergencia por el COVID-19. Entonces, ese tema de los intereses ya ha quedado zanjado y las tasas, como les comento, son menores a 2%. En este momento ya hay muchos bancos los que están colocando estos créditos y ya se están firmando los contratos. Ahora bien, el tema del monto, como les dije, es 10 millones de soles como máximo. Sin embargo, hay que considerar dos variables. Una respecto del límite máximo de cobertura de la garantía y el otro sobre la cobertura misma, que es el porcentaje. Esta parte puede ser un poquito confusa y ha llegado a tener o generar un poquito de dudas en algunos clientes, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más didáctica posible. ¿Qué dice la norma de reactiva? Lo que dicen es que hay un límite máximo para la cobertura, que es de tres veces los aportes a salud o un mes de ventas promedio mensual. Ahora, se refiere al ejercicio 2019, ambos conceptos. Se supone que la empresa elegirá o tendrá la opción de elegir el monto que resulte mayor entre el promedio de ventas mensual y tres veces los aportes a salud para poder acceder a un financiamiento mayor. Sin embargo, esto significa que el monto de la cobertura va a estar ligado, pongamos como ejemplo, el promedio de facturación mensual. Entonces, si una empresa factura, digamos, 500 mil soles, o facturó 500 mil soles mensuales de promedio en el 2019, evidentemente no va a poder acceder a un crédito de 10 millones de soles, ni remotamente, porque la garantía máxima va a estar relacionada con el importe promedio que facturó en el año 2019. Ese es el límite de cobertura. Y eso de ahí va de la mano con los porcentajes de cobertura misma que ofrece el programa reactiva. Ahí han hecho cuatro, digamos, cuatro tramos. Cuando los créditos son pequeños, hasta 30 mil soles, el Estado peruano cubre con la garantía hasta el 98% del crédito. En el caso de préstamos entre 30 mil y 300 mil soles, baja poco a 95%. Cuando es entre 300 mil y 5 millones, baja a 90%. Y finalmente, en el último tramo, que es el de montos mayores, entre 5 millones y 10 millones, que es el máximo, como decíamos, ya solo cubre el 80%. Entonces, hay que jugar o amarrar estos porcentajes de cobertura con el límite máximo al que uno puede acceder en función de, ya sea, tres veces las ventas, perdón, tres veces los aportes de salud o el promedio mensual del año 2019. Eso es lo que en realidad te va a marcar hasta dónde vas a poder acceder al crédito. Obviamente, cada entidad financiera podría tener la libertad de exponerse en un porcentaje mayor al que da la garantía, pero eso es difícil que ocurra. Entonces, estamos partiendo de la premisa de que el banco solamente va a exponerse por la diferencia no cubierta por el Estado peruano. Con lo cual, en la práctica, esa limitación sí va a ser vital para determinar hasta cuándo puede uno solicitar el monto del préstamo. Luego, las prohibiciones que existen para la empresa beneficiaria del programa Reactiva Perú. Como habíamos dicho al inicio, este es un programa que está diseñado para que los financiamientos sean utilizados como capital de trabajo, exclusivamente. Por lo tanto, la norma establece ciertas prohibiciones. Por ejemplo, no van a poder pagarse obligaciones financieras adeudadas, no van a poder hacerse prepagos de obligaciones vigentes, al menos antes de pagar el préstamo obtenido con Reactiva Perú. Tampoco se van a poder financiar adquisición de activos fijos, hacer compra de acciones o participaciones. Aportes de capital, etc. Y entre otras prohibiciones importantes están la de no distribuir dividendos, ni aprobar reparto de utilidades, mientras que se encuentre vigente el crédito obtenido con Reactiva. Siendo la única excepción aquellas utilidades que por ley algunas empresas deban distribuir entre sus trabajadores en los porcentajes que determina la ley por actividades y rubros. Esta restricción ha generado que muchas empresas que han solicitado acceso a este programa hayan repartido utilidades antes de firmar el contrato de préstamo, para que obviamente no les aplique esta prohibición durante el plazo de vigencia del crédito que están tomando. Como hemos dicho, podría ser hasta de 36 meses. Eso ha estado ocurriendo en la práctica y como la norma se dio ya durante la cuarentena, todas estas operaciones de repartos se han venido dando durante el estado de emergencia. Lo cual en realidad no está prohibido ni vulnera ninguna disposición. O sea que eso ha sido totalmente legal. La norma también menciona, y eso es importante, que pueden haber otras prohibiciones que figuren en el contrato de crédito. Con lo cual se les ha dado pues libertad absoluta a los bancos de poner otras cláusulas, otras prohibiciones, otras restricciones. He tenido oportunidad de revisar algunos contratos de bancos y muchos no han hecho contratos, digamos, aboc a lo que es el programa reactiva, sino que han utilizado los formatos usuales de créditos corporativos y han incluido algunas disposiciones adicionales para cumplirlos con los requisitos de reactiva Perú. Con lo cual los clientes se ven forzados, entre comillas, porque el nivel pues de negociación siempre va a ser, va a ser escaso en la mayoría de los casos. Y terminan firmando contratos que incluyen muchísimas más prohibiciones y obligaciones de hacer y de no hacer que las contempladas por el programa reactiva en sí. Otro tema que ha surgido y que fue comentado bastante fue la relación que existía entre Redactiva Perú y aquellas empresas que solicitaban suspensión perfecta de actividades. Tema que obviamente no va a ser tratado acá y es materia de otro webinar, pero en principio como las normas de reactiva no tienen una disposición expresa que prohíba que una empresa con suspensión perfecta solicite o acceda al programa, en principio ello no debería ser un impedimento, a pesar de que han habido algunas declaraciones del gobierno en el que no se permitiría en principio eso. Entonces vamos a ver qué ocurre en la práctica porque cuando se dio la norma recién también estaban regulando todo lo relacionado a la suspensión perfecta de labores. Entonces acá ha habido también un traspase o se han dado normas de una manera muy rápida y no han tenido tiempo tampoco de hacer todas las adecuaciones. Pero vamos a ver cómo termina ese tema. A grosso modo, o en todo caso en resumen, considero que este es un programa bastante eficiente por parte del gobierno. Obviamente siempre van a haber comentarios o temas para hacerlo, para mejorarlo, pero en líneas generales considero que es una buena iniciativa. Tal vez demoró un poco su implementación. En fin, es complicado también para todos los actores, tanto bancos, sistema financiero en general, empresas y el gobierno amalgamar todas estas normas en un plazo tan corto. Bueno, pero en general me parece que es positivo y muchas empresas van a tener por lo menos la opción de tener un financiamiento barato y que va a sacarlos de apuro en esta coyuntura tan complicada que nos ha tocado pasar. Bueno, esa sería la primera parte de mi exposición relacionada a Redactiva Perú. Todas las preguntas ingresadas en el chat están siendo remitidas en estos momentos a nuestro expositor, el cual está dando respuestas en vivo. Aquellas que por permuda de tiempo no se logren responder en vivo, no, sean remitidas al correo de las personas que la formuló. Gracias. Estimado doctor Kosut, le doy el pase para las respuestas de las preguntas. Gracias, Juan Carlos. A ver, hay una pregunta que se refiere a qué ocurre con las empresas que no tienen clasificación por no tener obligaciones bancarias. ¿Cómo pueden calificar para acceder al programa reactiva? Bueno, en principio la norma dice que si no cuentan con clasificación a dicha fecha, dice no haber estado en una categoría diferente de la normal durante los 12 meses previos al otorgamiento del crédito. Bueno, en este caso que se plantea no habría ni siquiera otra categoría. Eso quedará pues a decisión de la entidad crediticia. No veo otra salida, pero puede ser que haya un porcentaje efectivamente de empresas que no cuenten con esta calificación, pero el espíritu de la norma es incorporar a la mayor cantidad de compañías para que puedan acceder al programa. O sea que entiendo que esa debería ser el criterio que sigan las entidades bancarias a la hora de hacer la evaluación del crédito. Y bueno, también tendrán que evaluar otros documentos financieros, etcétera. No hemos detallado todos los requisitos del estado financiero y demás en la exposición porque ya sería un poco extensa y un poco tediosa. Pero hay una serie de requisitos documentarios que tienen que presentar las empresas. A ver, hay otra pregunta también relacionada de alguna forma con este tema. Dice, si la empresa tiene calificación normal, pero el representante legal tiene deuda solo con la SUNAT como persona natural, ¿el préstamo califica o no califica? En principio debería calificar porque la situación del representante legal no está contemplada como los requisitos que establecen las normas del programa reactiva. Hacen referencia solamente a clasificaciones y a situaciones de la compañía, pero no lo hacen extensivo al representante legal. Si alguna entidad crediticia hubiese hecho la observación del tema que nos están consultando, tendrían que alegar pues que adicionalmente ellos siguen un procedimiento, etcétera, ¿no? Habría que analizar al detalle la política, la política del banco, la proforma que se le envió un poco más al detalle. En todo caso, con gusto, luego podemos ampliar eso por correo electrónico o proporcionar más información también. Hay una pregunta sobre el tiempo de respuesta de que dan los bancos al préstamo. Bueno, eso está amarrado pues con las subastas que se han ido dando. En algún momento los bancos permitían o ya tenían un formato de contrato y hacían una pre-evaluación, pero todavía no tenían el fondeo ni se habían adjudicado las subastas que ha hecho el BCR. Bueno, el tema de la demora podría deberse a varios temas, ¿no? Preguntan también hasta qué día uno puede pedir el préstamo reactivo. Bueno, el programa se extiende hasta el 30 de junio, o sea que tendría pues que pedirse hasta la quincena de junio, un poco más, dependiendo de los plazos que manejen los bancos y también dependiendo de si se llega a agotar el fondo de 30 mil millones de soles con las subastas que se han ido realizando. Hasta la fecha no manejo la cifra exacta, pero debe estar cercano a la mitad, tal vez un poquito menos de las colocaciones. Entonces, si en mayo ya terminan de colocar todo, si bien junio se extiende hasta el 30, los plazos se acortan, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacerlo lo antes posible. Doctor Cosut, muchas gracias. Pasamos a la ponencia del segundo tema, fondo de apoyo empresarial, MIP. Gracias, Juan Carlos. Este fondo de apoyo empresarial está relacionado exclusivamente con las MIPs. A diferencia de Reactiva Perú, ha tenido un poco menos de impacto mediático por obvias razones, porque no abarca, pues, a la mediana o a la grande empresa y porque los montos de los financiamientos que se dan bajo este fondo son bastante menores. Como vamos a ver a continuación, van hasta un máximo de 90 mil soles, dependiendo del tramo. Entonces, evidentemente, pues, estamos hablando de préstamos más pequeños dirigidos a compañías que son MIPs. Un poco también para explicar un poquito la presentación. Este fondo de apoyo se crea también a los pocos días de entrada en vigencia de la Declaración del Estado de Emergencia, justamente para apoyar a las MIPs, y tiene un primer tramo, digamos, que asignaron 300 millones de soles. Esos fondos salían directamente del Estado y eran específicamente creados y gestionados y colocados exclusivamente para este fondo. Se dieron ciertas pautas y parámetros en ese momento que luego fueron modificados algunos a través de normas complementarias que salieron después y simultáneamente se amplió, no es que se creó un segundo fondo, sino que este mismo fondo fue ampliado con 500 millones de soles adicionales, es decir, llegando al total de 800 millones de soles, con la salvedad de estos 500 millones del segundo tramo provienen exclusivamente del fondo Crecer, que era un fondo que ya se había constituido en el año 2018 y se establecen ciertas pautas distintas. Entonces, por eso, más adelante van a ver que en las diapositivas se habla de primer tramo, o tramo 1, por 300 millones y tramo 2, por los 500 millones restantes. Ahí sí hay que hacer una precisión. Estuve revisando y de los 300 millones del tramo 1, más o menos se han colocado 130. Entonces, ahí hay un saldo, digamos, por colocar del tramo 1 y los otros 500 millones que ya se han empezado a colocar. Ahí no tengo una cifra exacta. Bueno, acá está la introducción, que es lo que ya fui comentando. Esto, la finalidad del FAEMIPE, que es el nombre que se le da a este fondo de apoyo empresarial, básicamente promueve financiamiento de micro y pequeña empresa a través de créditos para capital de trabajo. Ahí se menciona que originalmente los préstamos también podían ser utilizados para refinanciamiento o reprogramación de deudas. Con la modificación que se hizo con motivo del tramo 2, que son estos 500 millones adicionales, se apotó a que solamente fuera para capital de trabajo y ya se dejó de lado el tema de la reprogramación o refinanciamiento de deudas. Otro cambio que también hubo durante este programa fue, con motivo del tramo 2, fue que inicialmente también resultaban elegibles solamente aquellas primas que desarrollaban actividades de producción, turismo, comercio y servicios. Así estuvo concebido el FAEMIPE cuando se crea. Y luego ya se flexibiliza, se elimina esa restricción por actividades, con lo cual queda libre. Y lo que mencionaba ahí del fondo CRECER, que es de donde provienen los 500 millones adicionales. Acá una breve presentación o resumen de lo que es este fondo CRECER, que he mencionado varias veces. Este fondo nació en septiembre del 2018, o sea, hace relativamente poco, que es seis meses antes de la creación del estado de emergencia, y lo que hizo fue consolidar, consolidó cuatro fondos, que son los que aparecen ahí, que son el Fondo para el Fortalecimiento Productivo de la MIPE, llamado FORPRO, el Fondo de Garantía Empresarial, llamado FOGEM, el Fondo MIPIME, y el Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa. Estos son fondos antiguos, algunos datan del 2002, y lo que hizo el Fondo CRECER fue consolidarlos, y establecer que tenía un fondo por 30 años, que es la vigencia del Fondo CRECER, administrado también por un fideicomiso de COFIDE, al igual que el Fondo de Garantía Perú. Entonces, acá básicamente es, la finalidad de este Fondo CRECER era impulsar el desarrollo productivo y empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa, y de las empresas exportadoras. Y el Fondo CRECER se constituyó para desarrollar e implementar diversos instrumentos financieros a través de empresas supervisadas. Ahí ven en la diapositiva los cinco tipos de instrumentos financieros a los que estaba referido el Fondo CRECER. Esto simplemente lo estoy poniendo como antecedente, porque, repito, se menciona bastante en la exposición, y porque este segundo tramo del FAEM-IPE está fondeado con colocaciones que provienen de este fondo. Ahora bien, ya entrando de lleno al FAEM-IPE, vamos a ver que es un fondo bastante más pequeño, como hemos dicho, solo 800 millones, comparado con los 30 mil de reactiva, que busca básicamente promover el financiamiento de la micro y pequeña empresa a través de créditos de capital de trabajo para mantener la actividad productiva. Acá en el gráfico vemos que hay una fecha de corte, que es el 27 de abril, que fue la fecha en que se dio la norma complementaria que reguló este segundo tramo de los 500 millones, que en total suman los 800. Con relación a este primer tramo, vamos a ver las características que tuvo en su momento. En cuanto al periodo de gracia, solamente tenían hasta seis meses de periodo de gracia. Y la cobertura, el porcentaje que garantizaba el estado de estos créditos, al igual como hemos visto anteriormente para reactiva, eran de la siguiente manera, créditos pequeños, hasta 30 mil soles, el estado garantizaba el 70%, créditos entre 30 mil y 60 mil soles, se disminuía un 50% de garantía, y para créditos entre 60 mil y 90 mil soles, solamente un 30%. Nuevamente, la diferencia de reactiva, acá los porcentajes para este primer tramo eran bastante menores, e incluso considerando que los importes de los créditos también son muy pequeños, porque son destinados para MIPI. En este primer tramo, no se establecieron los límites máximos de cobertura de garantía, cosa que sí ocurrió en Redactiva Perú desde el inicio, como hemos comentado. En el segundo tramo, hay algunas modificaciones, como hemos dicho, estos 500 millones provienen directamente del fondo Crecer, que vimos hace unos minutos, y acá se amplía de 6 a 12 meses el plazo del periodo de grasa al que pueden acceder las MIPES, y las coberturas también varían, y también varían los montos. Acá se cubre hasta el 98%, pero de créditos que son hasta 10.000 soles, créditos muy pequeños, y hasta 90% de garantía en créditos entre 10.000 y 30.000 soles. Es decir, que por un lado, en ese segundo tramo, aumentan los porcentajes de cobertura de las garantías, pero bajan los montos máximos de los créditos. Antes eran 90.000, acá el máximo es 30.000. Acá hay una disposición que la incluyeron en este segundo tramo, que la garantía se activa a los 90 días calendario de atraso de los créditos otorgados, y el pago se realiza a los 30 días calendario. Esto no estaba contemplado cuando se dio el primer tramo. Y la otra novedad de este segundo tramo es que acá sí se incluye un límite de cobertura, algo similar a lo que hizo Reactiva, solamente que acá el criterio es distinto. Acá dicen que el límite de la cobertura es dos veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo que registre la MIPE en la entidad del sistema financiero o la cooperativa de ahorro y crédito que le proporcione el préstamo. Y hace la salvedad como excepción que no se consiguiera para establecer el límite los créditos de consumo ni los créditos hipotecarios para vivienda. Entonces, acá, en este concepto de créditos pequeños para MIPE, lo máximo de la cobertura, el límite, va a ser dos veces este promedio de deuda. Entonces, el importe que resulte de este cálculo será la base para la cual la MIPE podrá solicitar su crédito. Habrá que ver, pues, el nivel de endeudamiento de este tipo de empresa para determinar, pues, la razonabilidad de este criterio. Pero esa es la novedad que se introdujo al programa Alfa de MIPE para este segundo tramo que no existía, como repito, en el primero. En cuanto a la elegibilidad de las MIPE que pueden beneficiarse con este financiamiento, acá también se hizo una... Se tomaron elementos que estaban en el programa Redactiva Perú. Nuevamente, hacen referencia a calificaciones crediticias, ¿no? Que cuenten con crédito vigente, calificación... Con calificación normal o con problemas potenciales al 29 de febrero. Y, en caso de no contar con la clasificación, no haber estado una categoría diferente a la normal durante los últimos 12 meses previos al préstamo. Y el otro criterio es que obtengan el crédito para capital de trabajo a partir de la entrada en vigencia del decreto de urgencia 029, que es la norma que creó el FAE con el primer tramo de los 300 millones. Quienes no son elegibles como MIPEs beneficiarias, las que estén vinculadas a la entidad financiera o cooperativa otorgante del crédito. Esto también lo copiaron, digamos, o lo sacaron del programa reactiva. Esto no estaba en el primer tramo tampoco. Que no estén comprendidas en la ley 3737, que ya se comentó en la exposición anterior, eso también se sacó de reactiva. Y acá dice que cuenten con créditos garantizados en el marco del programa reactiva Perú. Esta sí es una novedad, es importante, porque el programa reactiva Perú no tenía una restricción expresa de no otorgar los créditos a aquellos que ya hubieran obtenido como MIPE un financiamiento bajo el programa FAE MIPE. Entonces, acá sí el Estado ha puesto este candado. Entonces, si ya una MIPE accedió a un crédito bajo reactiva Perú, ya no podría entrar a este programa. Lo que tiene algo de lógica, porque es un fondo de 800 millones que en comparación con reactiva es sumamente pequeño. Y otros aspectos relevantes se mencionan ahí. Considero que algunos son más procedimentales, pero acá el tema principal es que los recursos comprometidos con el FAE MIPE para operaciones pactadas de manera previa a la entrada del decreto de urgencia 049, que es el segundo tramo, mantienen las condiciones originalmente acordadas. Esto genera un poco de confusión porque, a ver, como dije al inicio, los 300 millones del primer tramo no se han usado en su totalidad. Entonces, las empresas que accedieron, las MIPE que accedieron al financiamiento dentro del primer tramo, en principio podían destinar o haber destinado los fondos para refinanciamiento y reprogramación de deudas porque en el primer tramo no estaban excluidas, cosa que sí ocurre en el segundo. Y en las normas que regulan el segundo tramo también modificaron el FAE MIPE, los lineamientos generales del FAE MIPE. entonces acá se produce una situación que podría llegar a cierta confusión porque si alguien accede a fondos, o sea, mejor dicho, los que accedieron a los fondos antes de la adacción del decreto de urgencia 049, que regule el segundo tramo, mantienen las mismas condiciones. No habría ningún problema si es que lo usan o lo usarán para el tema de deuda o refinanciamiento. Y sí será considerada esa restricción para los que accedan al programa a partir del 27 de abril. Es decir, que si uno accede a fondos que se colocan a partir de esta fecha, sí entrará en consideración esa restricción. Aunque sea el fondo colocado, el origen sea el saldo del fondo 1. Es decir, lo que no se consumió hasta la fecha de los 300 millones. esa es una parte que podría resultar un poco confusa. La norma no ha hecho esa precisión, pero me parece que esa es la interpretación que debería operar. Y bueno, finalmente los fondos de este fondo Crecer, estos 500 millones que no sean colocados hasta fin de año, si hubiera un saldo, eso regresa al fondo Crecer, que como dijimos al inicio, tiene una vigencia de 30 años y recién estamos en el año 12. Entonces, si hubiera un saldo, eso regresa porque este programa también ya termina fin de año. En conclusión, es una facilidad interesante que se le dio en su momento a las MIPES, se creó antes del programa reactiva, con lo cual podría haber empresas como ya señalamos que hubieran querido acceder a un programa antes que al otro, etcétera, eso ha sido fruto pues de la coyuntura, pero nada impide que una PYME haya accedido a reactiva Perú y probablemente dependiendo pues de su situación o de sus ventas, podría haber incluso tenido un importe tal vez mayor, pero las cosas están como está en este momento y hay las dos opciones, una empresa que no se haya acogido a ninguno podría optar por reactiva o podría optar por FAEM IP, pero con las salvedades y restricciones que hemos comentado y reiterando nuevamente que son créditos para capital de trabajo muy pequeños y que en este segundo tramo ya son solo hasta 30 mil soles y originalmente eran solo hasta 90 mil. Bueno, este es básicamente el resumen del FAEM IP y nada, quedo su disposición para cualquier otra pregunta adicional y el resto podrán ser absueltas luego. Gracias. Doctor Cosut, nuevamente le doy el pase para las respuestas de las preguntas. Gracias, gracias Juan. A ver, las preguntas que me acabas de pasar son tengo algunas para ir absolviendo. Preguntan si una microempresa solicita un crédito de reactiva y no se lo conceden, puede solicitar el FAEM IP bueno, la respuesta sería sí, porque si el crédito de reactiva hubiera sido denegado por la razón que fuese, entonces no estaría formalmente bajo el programa reactiva, no tendría ningún financiamiento respecto de ese programa, o sea, que estaría libre de ir por el FAEM IP, obviamente con las condiciones que se establece y los montos menores. El FAEM IP me preguntan, es a través de bancos y también es a través de entidades del sistema financiero en general, tal vez no lo mencioné o no lo precisé en la exposición anterior tampoco, cuando se habla de entidades financieras, para el caso de reactiva incluye también incluye a financieras cualquier entidad bancaria y para el caso específico de la pregunta del FAEM IP sí, se puede financiar con cualquier banco e incluso con cooperativas de ahorro y crédito. Otra de las preguntas que encontramos acá, ¿se puede pagar alquiler que debo con el FAEM IP? Esa es una pregunta recurrente que también aplica para reactiva. En principio, si somos literales y pudistas no, porque técnicamente no calificaría como capital de trabajo, puede ser interpretable y admitir opiniones distintas desde el punto de vista de liquidez y de la operatividad misma de la empresa, puede ser que el alquiler sea esencial, pero es una parte en todo caso es una parte cuestionable, Habría que ver qué se entiende por capital de trabajo. En mi opinión, si somos puristas, no entraría ahí. Y, bueno, finalmente, otra de las preguntas que encuentro, ¿se puede pedir el financiamiento en un banco distinto al donde tengo mi cuenta corriente? Bueno, a ver, en principio lo que dice la norma es que el límite de la cobertura se determina por el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la MIPE en la entidad financiero que le otorga el financiamiento. Lo usual es que uno acuda al banco donde tiene la cuenta corriente, pero podría darse los supuestos, que tengas cuentas corrientes en más de un banco, lo cual es usual, o que tengas en un banco una cuenta corriente y en otro banco tengas un financiamiento. Entonces, la respuesta en principio sería que sí. En la idea en que puedas acreditar que tengas un financiamiento con el banco al que acude, porque esa sería la forma en que se establece el límite de cobertura de la garantía, según las otras. No sé si se me quedó alguna por ahí, pero nuevamente intentaremos absorberla luego. Con eso ya concluiría la ronda de preguntas y la exposición. Gracias a todos por participar. Espero que les haya sido útil y cualquier tema podemos seguir en contacto vía correo electrónico. Gracias. Gracias.